Piso, 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 piso No le preguntes al mago como lo hizo Esa es una canción de verdad, la acabo de descubrir hoy Y pienso que está chida, como crees que se llama? Piso, piso, piso Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor el día de hoy El día de hoy, miércoles 22 de agosto Vamos a ver un montón de cosas que me interesaron Y según yo, a ustedes también les van a interesar Entonces agarrate porque tengo noticias de todo el mundo Y pues nada, bienvenido a los únicos videos que te hacen un pelado más inteligente Los únicos videos que te dan un tema de conversación Los únicos videos que necesitas en tu vida Entonces vamos a empezar Esta es toda la información que tienes que saber el día de hoy, 22 de agosto Para que no te digan y no te cuenten Y empezamos con noticias que vienen desde la India Que es raro traer noticias de la India Es raro que tengamos noticias de la India Pasa un montón de cagadero ahí Creo que uno de cada seis o uno de cada siete humanos es de la India Y es raro, usualmente no hablamos de cosas de la India El día de hoy tenemos un video que viene desde la India Que se hizo viral, obviamente, en todo el mundo Y se los quiero compartir a todos ustedes Bienvenidos a esta nueva sección que se llama Para eso querías tener hijos Para eso querías tener hijos Damas y caballeros El día de hoy en Para eso querías tener hijos Les tengo a esta pareja que se vio envuelta en un accidente de moto Entonces en este video hay un accidente de moto Salen volando de la moto El papá y la mamá Y se queda nada más un bebé en la moto La moto sigue avanzando Y milagrosamente, de puro milagro La moto choca contra el pastito El bebé cae en el pastito y no le pasó nada El bebé quedó ileso y de puro milagro Obviamente multaron a la pareja Esto se llama negligencia Está mal Pusieron la vida del bebé en riesgo No deberías de tener un bebé cuando manejas en una moto No hay casos especiales No hay, pero a mí no me va a pasar Es súper ignorante y súper irresponsable Tener un bebé en una moto Si de por sí en los carros es peligroso O sea, les chocan tantito y hay bebés que se mueren Imagínate en una moto Es súper irresponsable Obviamente ya multaron a la pareja Pero este video se hizo viral Porque pues es algo increíble Qué suerte tuvo este bebé Si no hubiera caído en el pastito El bebé estaría muerto Entonces sí, damas y caballeros Para eso querías tener hijos Esta noticia viene desde la India Y de la India nos vamos con noticias Que vienen desde México Le damos continuidad A la noticia del día de ayer de Bimbo Para los que no saben El día de ayer se hizo viral un video En donde un trabajador de Bimbo Se robaba tres gansitos Le robaba tres gansitos A un señor de la tercera edad En una tiendita de la esquina Y pues obviamente se les armó un cagadero A los de Bimbo Bimbo siendo la empresa de pan número uno En este país Bimbo siendo una empresa mexicana Grande Que usualmente está relacionada Con cosas buenas Porque pues venden pan Y como que chocolatitos Y usualmente están fuera de escándalo Este video les pegó durísimo Porque pues sí Salió el video de un güey Robándose tres gansitos A un señor de la tercera edad En su tiendita Y cuando Bimbo se disculpó En Twitter Empezaron los otros dueños De otras tienditas A compartir también Sus videos En donde algún repartidor De Bimbo También les robaba producto Pueden creer esto Se desencadenó Un cagadero En Bimbo Este pedo se llama Robo hormiga Porque es robarle la empresa Entre dos Entre dos y uno y tres Este pedo quiebra empresas Está robando de repente Las plumas y las hojas Y la grapadora Y bla 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 Este pedo Estos gastos Terminan quebrando Empresas Entonces el día de hoy Salió a disculparse El director general De Bimbo México Para tener este güey hablando No entienden No entienden Bimbo siendo una de las empresas Más grandes de México Este pelado Que sale disculpando Se tiene aquí Contacto aquí con el presidente Y puede conseguir Lo que sea así Permisos Lo que quiera Donde pone una fábrica Se eleva la economía De ese lugar Entonces No, 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 no Para tener a este güey hablando Es porque Bimbo siente Que ya está metido En un cagadero Un montón de clientes O sea de gente de tienditas Que es la mayoría del país Un montón de gente Que son dueñas de tienditas Pues se están quejando de esto Están sacando videos Y no es un hoyo Del cual no puedan salir Pueden salir de esto Pero Tener a tu director general Hablando Sabes que este pedo Les pegó El director general Ya dijo que están hablando Con este señor Con el dueño de la tiendita Para ver cómo pueden hacerle Para que él siga siendo su cliente Obviamente Le van a dar una remuneración A mí me gustaría ver Algo más grande Me gustaría Pues que remodelaran la tienda Y le hicieran un pedo Porque creo que pueden Si tienen el varo Pero creo que sería Algo muy bueno Y sacar de algo malo Algo bueno Pero pues Si eso está pasando En este momento Con Bimbo Una de las empresas Más grandes De México Está envuelta En un escandalito Y este primer video Nada más desencadenó Levantó La cloaca De todo el cagadero Que tiene Bimbo Adentro de sus trabajadores Se puede solucionar Pero Madres O sea tienen al director general De Bimbo Disculpándose En Twitter Que pedo Vamos a ver que es lo que pasa Pero si te pones a sumar Si te pones a hacer cuentas Un repartidor Que todos los días Le robe tres gansitos A cada tienda A la que va a visitar El güey se está quedando Con un montón de producto Que probablemente está vendiendo Por debajo de la mesa A otras tienditas Obviamente Bimbo va a tener que checar A todos sus empleados Porque puede que estén perdiendo Millones de pesos Entre gansito Y gansito Porque juntando el polvo Se construye un edificio Pero bueno Hablando de bizcochos Vamos a cambiar de tema Y es que de México Nos vemos con Nigeria Emanuel M. Nike Futbolista de Nigeria De la selección de Nigeria Un cabrón Y ya que estamos hablando De bizcochos Emanuel M. Nike Ha decidido dejar a su esposa Se acaba de hacer viral esto Ha decidido dejar a su esposa La Miss Nigeria 2013 Por Miss Nigeria 2014 Las mujeres no son iPhones Las personas no son iPhones El que te vayas De la 2013 A la 2014 No significa Que sea una actualización Pero pues obviamente Este pedo Se acaba de hacer viral Ojo Esto pasa todo el tiempo En todos lados La gente a veces Deja a una persona Por irse por otra Creyendo que se está yendo Por algo mejor Y no ¿Verdad que no Mariana? No Me dejaste por otro pelado Que parece yo Pero con virus Está mal Está más lento Más puñetas Mariana No Me dejaste por un puñetas Cambiar de una persona a otra No siempre significa Una actualización Obviamente El nombre Miss Nigeria 2013 Y Miss Nigeria 2014 Pues si se siente Como una actualización Horrible Obviamente entiendo Por qué se hizo viral Esta noticia Las mujeres Las personas No son iPhones Pero pues Este wey Emanuel M. Nike Ha de estar muy cabrón Ha de tener un verbo Muy cabrón Pura Miss Nigeria Has de estar duro wey Si el wey pasó De ella 2013 A ella 2014 En tu opinión Cuál de las dos Se ve más guapa Ponlo acá abajo En los comentarios Pero si Este Emanuel M. Nike Que cabrón Estás Ojo Ojo Cambiar a una persona Por otra No siempre significa Que esa otra persona Va a estar mejor Ok Muchas veces No sabes lo que tienes Hasta que lo pierdes Mucho cuidado Mariana Pero bueno De Nigeria Nos vamos con noticias De la humanidad Globales Que nos deberían De importar a todos Se supone que esto Nos tiene que importar Vamos a hablar tantito De historia humana Y es que acaban De encontrar los restos De una niña De 13 años De hace 50 mil años Una niña de 13 años Que vivió hace 50 mil años Y en sus huesos Encontraron ADN De los neandertales Y de los denisovanos Les voy a contar Como está la historia De la humanidad Hasta ahorita Se sabe Que hubo Tres tipos De humanos Diferentes Los neandertales Los denisovanos Y los homo sapiens Nosotros Somos los homo sapiens Somos los humanos Que sobrevivimos Y ahorita Tú puedes tener hijos Con cualquier otro humano Que vive en la tierra Porque nos veremos diferentes Pero todos somos La misma raza de humanos Ahora Los neandertales Y los denisovanos Se supone que nunca se mezclaron Han encontrado restos De mezclas Entre homo sapiens Y neandertales Nunca habían encontrado Entre neandertales Y denisovanos Lo que nos da a entender Que básicamente La historia de la humanidad Es una orgía Enorme Este Imagínate nada más Los humanos Nosotros Los homo sapiens Andábamos por ahí En la selva Y nos topamos Con otros humanos Que se ven diferentes Los neandertales Y que decidimos hacer Pues Sexo Decidimos coger Y por eso Hay mezclas De homo sapiens Con neandertales Y de hecho Hay algo de ADN Neandertal En todos nosotros Ahora Resulta Que Los neandertales También andaban por ahí Se toparon A los denisovanos Y decidieron Exacto Coger La historia de la humanidad Es una orgía Enorme Y resulta también Que los homo sapiens También estuvieron cogiendo Con los denisovanos Y los humanos Todos Tú Yo Todos Tenemos en nuestro ADN Pequeños rastros De neandertales Y de denisovanos Te veas como te veas Si te sale barba No te sale barba Si eres morenito Blanco Te sale pelo No te sale pelo Todo tiene que ver Con De que orgía Vienen Tu ADN De que orgía Vienen tus genes Eso es básicamente La historia De la humanidad Entera No cambia para nada Tu día a día Obviamente el sol sale mañana Y si eres un huevón Te va a ir mal Pero Está interesante saber Esto de la historia Estas dos razas Humanas Los neandertales Y los denisovanos Se extinguieron Y quedamos nada más nosotros Los homo sapiens Pero Todos los homo sapiens Tenemos tantito De neandertal Y de denisovano Porque si Todos somos unos bastardos Y venimos de una orgía Enorme Que sucedió En el bosque Sin preguntar Así Directo Esa es la historia De la humanidad Si No sirve para nada En el futuro Pero está interesante Saber esta nueva información Que encontraron Esta niña Con mezcla de Denisovanos Y neandertales Porque lo único Que nos dice Esta investigación Es Si En el pasado Todos estaban Cogiendo Con todos Esa orgía enorme Que sucedió Hace 50 mil años Es la razón Por la cual Todos nosotros existimos Y es A mi me interesó Y según yo A ti también Te va a interesar Si Todos somos unos bastardos Nada más Pero bueno De la historia de la humanidad De la historia de orgías Nos vamos con La teoría del golpe En la cara Ustedes ya se la saben Ya se las he contado por aquí Para los que no se la saben Se las voy a contar rapidísimo La teoría del golpe En la cara Es Todos son unos imbéciles Hasta que les pegas En la cara Todos son unos pendejos Hasta que les pegas En la cara Bueno El día de hoy Tenemos la historia De DG Contra Jake Paul Porque este sábado Hay una pelea de box Por la cual yo estoy muy emocionado Entre KSI Y Logan Paul Pero al mismo tiempo Le van a abrir a esa pelea Va a haber una pelea De los hermanos menores Que es DG El hermano menor de KSI Contra Jake Paul El hermano menor de Logan Paul Y pues han estado hablando mierda Se han estado tirando con todo Ha estado muy interesante Lo hemos estado cubriendo por acá Bueno pues Resulta que los hermanos Paul Los Paul Brothers Ya llegaron a Manchester Para pues aclimatarse Empiezan a entrenar ahí también Y este sábado Tienen la super pelea Bueno El genio de DG Hermano menor de KSI Decidió llegar a su gym Y llamar a Jake Paul Perra Entonces el wey llega y dice ¿Qué onda perra? ¿Qué pasó 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 perra? ¿Y qué crees que pasa Cuando llegas a un lugar Y empiezas a llamar a todos Perra ¿Qué pasa cuando entras a un lugar Y a las personas que ya están ahí Las llamas perra? ¿Qué pasó perra? Obviamente te van a pegar en la cara Y obviamente Eso fue lo que pasó Este wey Se sintió con la confianza De entrar y empezar a gritar Perra Muy seguramente Por la teoría del golpe en la cara Muy seguramente Porque nunca nadie Ha dado un putazo en la cara Vato No puedes llegar y decir ¿Qué pasó perra? Ah no wey A gente con la que estás a punto De pelearte No puedes llegar y decir ¿Qué pasó perra? Obviamente te van a pegar Obviamente algo te va a pasar De acuerdo con las reglas del boxeo Se supone que los boxeadores No deberían de verse Y no deberían de tocarse Hasta la mera pelea Hacer esto no es nada profesional Seguramente está hecho por Entertainment purposes Propósito de entretenimiento Pero pues sí Consiguen los clics Consiguen que hablemos de esto En este momento aquí Pero pues sí Damas y caballeros Esa es la teoría del golpe en la cara Todos son unos imbéciles Hasta que les pegan en la cara Y el golpe en la cara A veces no viene En forma de golpe en la cara O sea Si te pones a tener sexo Con todos Sin protección Pues el golpe en la cara Se llama Oye pues te embarazaste ¿Sabes? La teoría del golpe en la cara Es algo real El golpe en la cara Llega en diferentes formas O sea Te pasas tirando hueva Todo el semestre Pues vas a reprobar Ese es el golpe en la cara ¿Sabes? Todos son unos tontos Hasta que les pegan en la cara Y pues cuando se trata de Deji Parece que La teoría del golpe en la cara Aplica con él de forma literal Pero pues sí Damas y caballeros Eso fue lo que pasó Estoy muy emocionado La pelea es este sábado Y obviamente El lunes les vamos a traer Toda la cobertura Sobre qué fue lo que pasó Se ve que va a estar muy bueno Hasta entonces Esa es toda la información Que tienes que saber el día de hoy Miércoles 22 de agosto Si quieres esta tincha Que dice Send tacos ¿Quién necesita nudes? No sé Yo no Yo necesito tacos Send tacos Link abajo Llévatela a la paz Y te llega esta misma semana Yo soy Jacobo Wong Te quiero mucho Y nos vemos el día de mañana Con más información Con más cosas Mándame Si hay algún tema que te interese Que crees que a los demás Les puede interesar Mándamelo por redes sociales Lo vamos a checar Y seguramente Lo podemos mencionar por acá Hasta entonces Yo soy Jacobo Wong Te quiero mucho Y nos vemos mañana Con otro video Bye Casi Chau Biu Corta con tu novio El wey está bien pendejo Y eso es obvio Casi Corta con tu novio El wey está bien estúpido Eso es obvio Corta con tu novio El wey está bien pendejo Y eso es obvio